Si te interrumpo un segundo, hay reacciones justamente en el pasillo a las afueras de la sala de la Cámara, diputado, te invito a ti y a todos quienes nos ven a esta hora por canal 24 horas y 24 horas.cl escuchamos justamente al diputado del Partido Socialista, Jaime Lara. ...como un presidente que fue elegido democráticamente, pero sin embargo, usted en su gobierno violó sistemática y generalizadamente los derechos humanos en Chile. Y eso, el pueblo, el ciudadano común y corriente de Chile, no se lo va a perdonar jamás. Esas serían entonces las palabras del diputado Jaime Naranjo. Vamos a escuchar al diputado Celis del DPD. Preguntarle si hay alguna autoridad, aparte de su sector, diputado, se presentaron en un momento dos acusaciones distintas. En el fondo, ¿es un proceso que en el inicio empezó mal y terminó mal? Bueno, yo creo que hubo descoordinación desde el inicio, pero yo quiero rescatar un hecho relevante, que una votación ajustada a 79, 73 no debe dejar tan tranquilo al gobierno. Téngase presente muy importante esta Cámara de Diputados al Presidente de la República y a todos sus ministros respecto al respeto a los derechos humanos en Chile. Esta Cámara de Diputados ha perdido porque la posibilidad de ver el fondo de la responsabilidad del Presidente de la República en lo que tiene que ver con las violaciones graves a los derechos humanos en Chile, en democracia. Diputado, ¿está descartada la presentación de una acusación? ¿Qué consultan si descartan la presentación de una acusación contra el Ministro? No, 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 pero también hay que ser súper claro en esto. Tampoco se trata de salir a hacer todos los días una acusación constitucional. Si es que no somos capaces de ponernos de acuerdo finalmente y que sectores de la democracia cristiana, del Partido Radical, por enésima vez, voten con la derecha y en esta ocasión le hayan dicho al gobierno que pueden violar los derechos humanos con cierta impunidad. ¿El Ministro Blumen se reunió con los radicales durante la tarde? Así vimos unas fotos por ahí que el Ministro Blumen se reunió. En este espacio donde todos los vemos con los distintos diputados, cosas que ocurren regularmente, yo no tengo ningún problema. Si el Ministro Blumen se reúne minutos antes que se vaya a llevar a cabo la votación en la oficina de un parlamentario, no me parece. Diputado, ¿cuánto influyó la votación de ayer en el Senado? Finalmente que haya prosperado la acusación contra el exministro Chávez para el resultado de hoy. Yo creo que son dos hechos distintos, son responsabilidades diferentes porque, a modo de ejemplo, el Presidente de la República tuvo un control sobre las Fuerzas Armadas que estuvieron en su momento desplegadas. El Ministro Chávez no tuvo ese control, estuvo fundamentalmente en lo que tiene que ver con el orden público relacionado con el Ministerio de Interior y Carabineros. Así que hay diferencias en ese sentido. Así que yo creo que son dos hechos distintos. Pero creo que hemos visto por enésima vez que se ha hecho cierta condescendencia con el gobierno y a mí me duele que esa condescendencia sea en un tema tan importante como la violación a los derechos humanos en democracia. Eso es lo que me duele. Esto es ahora el representante del oficialismo.